Mi Canteo Estoy por dentro Ay, no sé qué hacer Ay, no sé qué hacer Vivo enamorado de tu querer Ay, no sé qué hacer Ay, no sé qué hacer Vivo enamorado de tu querer Sin ti no quiero la vida Sin ti mi vida es un dolor Todos me pueden dejar Y soy feliz y me quedo con tu amor Todos me pueden dejar Y soy feliz y me quedo con tu amor Ay, no sé qué hacer Ay, no sé qué hacer Vivo enamorado de tu querer Ay, no sé qué hacer Ay, no sé qué hacer Vivo enamorado de tu querer Lamento tiene el zafiro Porque se ha enamorado De una bendita mujer Que lo tiene hechizado El zafiro se lamenta Porque está enamorado Ay, no sé qué hacer Ay, no sé qué hacer Vivo enamorado de tu querer Ay, no sé qué hacer Ay, no sé qué hacer Vivo enamorado de tu querer Sentimiento Sentimiento ¡Safío! 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 No sé qué hacer No sé qué hacer Ay, no sé qué hacer Ay, no sé qué hacer Vivo enamorado de tu querer Ay, no sé qué hacer Ay, no sé qué hacer Vivo enamorado de tu querer Mi amor Mi amor Tócame Así Ay, no sé qué hacer Ay, no sé qué hacer Ay, no sé qué hacer Sin flavor Tengo que ser Así ¡Felicidades! Felicidades por habernos roto el corazón en mil pedazos, felicidades por jugar al juego del amor y hacernos daño, felicidades por jugar con nuestro orgullo con tanta frialdad, felicidades porque son la mirada vuestra nos hace. Soñar Copa a copa, mano a mano Este brindis va por ella Nos hicieron sus esclavos Y nos gustan sus caderas Seguiremos adelante Contra el viento y la marea El dolor de sus desayas Quieren menos que perder ¡Yeah! Felicidades por haber hecho del hombre El triste rey de los payasos Felicidades por robarnos la palabra nada azul Y enamorarnos Felicidades porque nos quitáis el sueño La calma y la paz Felicidades porque cuando no estáis suica Vives llorar Copa, copa, mano, mano Ese brindis va por ella Nos hicieron sus estragos Y nos gustan sus cadenas Seguiremos adelante Contra el viento y la marea El dolor de sus desayas Quieren menos que perder ¡Ale! ¡Safiro! Copa, copa, mano a mano Ese brindis va por ella Nos hicieron sus estragos Y nos gustan sus cadenas Seguiremos adelante Contra el viento y la marea El dolor de sus desayas Quieren menos que perder ¡Ale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Más que el oro, más que la calle, más que el parque, más que los meses, que los años, más un poco más. Más, más, más que el grito, más que el leno, más, más que el aire, más que el sueño, más, más que el perro, más que el coche, más. Más, 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 tú eres mucho más, mi amor, yo te quiero más, 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 tú. Más, más, tú eres mucho más, tú eres mucho más, tú eres mucho más. Más, 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 tú eres mucho más. Más, 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 tú eres mucho más. Más, más, tú eres mucho más. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Si en tu camino solo existe la tristeza, y el canto amargo de la soledad completa. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Yo soy el cantante del lomo, yo soy quien dice verdad. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Yo soy quien dice quererte Hasta la muerte no quiero perderte Yo soy el que te extraña, el que te sueña Yo soy quien dice quererte hasta la muerte Yo soy quien dice verdad de mi corazón Yo soy el que por tu destino siempre sigue el camino Yo soy al pueblo canto esta canción On it! Yo soy el que por tu destino siempre sigue el camino Yo soy el que por tu destino siempre sigue el camino Quiero que me des, quiero que me des un beso en la boca Sentir la sensación que lata en mi corazón Porque tú me gustas Porque tú me gustas Porque sin ti no vuelvo Quisiera estar en tus brazos Prisionero Porque tú me gustas Mami Yo te quiero mía Sin separarnos Nunca en la vida Porque tú me gustas Porque tú me gustas Mami Yo te quiero mía Sin separarnos Nunca en la vida Porque tú me gustas Quiero decir desafío Quiero decir desafío ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que tiene esa muchachita? Que me tiene enamorado, enamorado ¿Qué es lo que tiene esa muchachita? Me pone muy nervioso, muy cariñoso ¿Qué es lo que tiene esa muchachita? ¿Qué es lo que tiene esa señorita? ¿Qué es lo que tiene esa muchachita? ¿Será por su linda mirada o por su boquilla? ¿Qué es lo que tiene? Que me pone pretencioso, de todo un poco, también nervioso ¿Qué es lo que tiene? 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 Me pregunto una vez más, ¿dónde estarás? ¿Qué es lo que tiene? Eso, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Que a mí me entretiene Oye, mi hermano Esa jeba me tiene No tiene na', no tiene na' Si Jesús, para mí me gusta Fue heredia, mi hermano Leña, leña Oye, mi Zafiro ¿Qué es lo que tiene? 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 Mira, ya me siento pero muy enamorado ¡Zafiro! Déjame Por favor Déjame Amarte como yo quiero Para amar hay muchas maneras Como amarte no hay nada mejor Déjame Besar tu boca Me antojo Tus dulces labios rojos Tu cuerpo Que es un soñar Para darte Todo lo que hay en mí Yo he nacido para ti Contigo yo seré Feliz en el amor Para darte Para darte Todo lo que hay en mí Tú has nacido para mí Conmigo tú sabrás sentir el amor Déjame Acariciarte Déjame Y así demostrarte Déjame Que estoy encadenado Al volcán del amor Al volcán del amor Déjame Yo quiero tenerte Déjame Porque estás en mi mente Déjame Que no haya demorado Ven ama Mi amor Déjame Amarte conmigo Yo quiero Yo quiero Para amar Hay muchas maneras Como amarte No hay nada Mejor Déjame Besar tu boca Me antojo Tus dulces labios Tus dulces labios Tu cuerpo Tu cuerpo que es Un soñar Para darte Todo lo que hay en mí Tú has nacido para mí Conmigo tú sabrás sentir El amor Para darte Todo lo que hay en mí Yo he nacido Yo he nacido para ti Contigo yo seré Feliz En el amor Déjame Acariciarte Déjame Yo quiero besarte Déjame Y darte esta pasión De amor Déjame Besar tu boca Déjame Con furia boca Déjame Y darte mi cuerpo En esta pasión Déjame Déjame Yo quiero tenerte Déjame Porque estás evidente Déjame Que no haya de oro Venena de oro Déjame Acariciarte Déjame Y así demostrarte Déjame Que estoy Que estoy En cadera Al volcán de la No hay de oro No hay de oro Quiero decirte, vida mía Que eres la más bella La más querida De todos los amores Que me he encontrado Ninguna como tú Me ha hechizado Siento que es así Nada lo cambiará Siento que tú me quieres Creo que nunca va a terminar Siento que es así Nada lo cambiará Siento que tú me quieres Creo que nunca va a terminar ¡Safiro! Que siga nuestro amor Yo te quiero a ti Que siga nuestro amor Siempre en mi vida Que siga nuestro amor Que siga con amor Que siga nuestro amor Que siga nuestro amor Te daré felicidad Que siga nuestro amor Nada más Que siga nuestro amor Con calor Que siga nuestro amor Con amor Que siga nuestro amor Cada día te quiero más Música Música Como me gusta Estar siempre contigo Dándote este amor Que llevo dentro de mí Con tanto calor Que siga nuestro amor Máximo Que siga nuestro amor Que siga nuestro amor Amor es el pan de la vida Que siga nuestro amor Que siga nuestro amor Amor es la cosa divina Que siga nuestro amor Amor es un algo sin nombre Que obliga al hombre Que siga nuestro amor A pagar de la renta Que siga nuestro amor Que siga nuestro amor Nuestro amor Que siga nuestro amor Con sentimiento Que siga nuestro amor Que linda es Que siga nuestro amor Que lindos ojos tiene Que siga nuestro amor Si quieres que me vaya yo me voy Soy hombre decidido Me he cansado de tus mentiras Si tú no me quieres no te quiero Si tú no me amas no te amaré Esto se acabó No lo volveré Si tú no me quieres yo me voy 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 Mi amor, tócame así con caché Yo no volveré con usted Yo no volveré, no te quiero más Yo no volveré, no vuelvo ya Yo no volveré, qué mal tú me tratas Yo no volveré, de mí tú te cansas Yo no volveré, yo no vuelvo más Yo no volveré, yo no volveré Con usted, yo no volveré Me voy con mi caché Yo no volveré, con usted Yo no volveré Yo no volveré, yo no volveré Yo no volveré, yo no volveré Yo no volveré, con usted Yo no volveré, qué mal tú me tratas Yo no volveré, de mí tú te cansas Yo no volveré, no te quiero más Yo no volveré, yo no volveré Yo no volveré, no vuelvo más Yo no volveré, con usted Yo no volveré, no te quiero ya Yo no volveré, no quiero estar contigo Yo no volveré, no quiero ser conmigo Yo no volveré, no vuelvo más Yo no volveré, yo no volveré Yo no volveré, yo no volveré Española Daba un abrazo de hermano Con sabor dominicano Cuando yo te digo Española Mi maraca y castañuela Que repican en mi quisqueya Cuando yo te digo Oye mi canto Tan tropical Yo te lo brindo En mi lugar Oye mi canto Es para ti Y en mi quisqueya Se canta así La, 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 la Española Daba un abrazo de hermano Con sabor dominicano cuando yo te digo Española, mi maraca y castañuela Que repican en mi quisqueya cuando yo te digo Oye mi canto tan tropical Yo te lo brindo en mi lugar Oye mi canto es para ti Y en mi quisqueyo se canta así Oye mi canto es para ti Oye mi canto tan tropical Yo te lo brindo en mi lugar Oye mi canto es para ti Y en mi quisqueyo se canta así Olé el mismo sabido Oye mi canto tan tropical Yo te lo brindo en mi lugar Oye mi canto es para ti Y en mi quisquilla se canta así Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Gracias por ver el video. 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 Música 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 Para entregarte mi cariñito, porque nací para ti Es mi amor tan sincero, mi hija, ya tú ves la promesa que te hago Que me importa llorar, que me importa sufrir, si es que un día me dices que sí Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor Te sigo amando, voy preguntando, donde poderte encontrar Aunque vayas, donde vayas, al fin del mundo vengo Para entregarte mi cariñito, porque nací para ti Es mi amor tan sincero, mi hija, ya tú ves la promesa que te hago Que me importa llorar, que me importa sufrir, si es que un día me dices que sí Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor Te sigo amando, voy preguntando, donde poderte encontrar Si tú rechazas el amor y el cariño que te doy, tú te lo pierdes Si no me sabes disfrutar y no me quieres valorar, tú te lo pierdes Y si tú piensas que yo voy a lamentarme hasta el final Porque no quieres entender mi corazón sentimental Tú te equivocas pues te digo humildemente una vez más Tú te lo pierdes Y no me gusta presumir más, yo me quiero más que a ti Te lo aseguro Te amo y te quiero ayudar, más de mí no te olvidarás Yo te lo juro Cualquier persona que al fin sea un poco más espiritual Sabrá entender mejor que tú, mi corazón sentimental Y si llegara a abandonarte, vuelvo a decir molestia parte Tú te lo pierdes Si tú rechazas el amor y el cariño que te doy, tú te lo pierdes Si no me sabes disfrutar y no me quieres valorar, tú te lo pierdes Y si tú piensas que yo voy a lamentarme hasta el final Porque no quieres entender mi corazón sentimental Tú te equivocas pues te digo humildemente una vez más Tú te lo pierdes, tú te lo pierdes Y no me gusta presumir más, yo me quiero más que a ti Te lo aseguro Te amo y te quiero ayudar, más de mí no te olvidarás Yo te lo juro Cualquier persona que al fin sea un poco más espiritual Sabrá entender mejor que tú, mi corazón sentimental Y si llegara a abandonarte, vuelvo a decir temo de este aparte Tú te lo pierdes Cualquier persona que al fin sea un poco más Y sea un poco más espiritual Sabrá entender mejor que tú, mi corazón sentimental Y si llegara a abandonarte, vuelvo a decir temo de este aparte Tú te lo pierdes Perdiste el caché No, 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 no Mi mujer me dice que yo no la abrazo Mi mujer me dice que yo no la abrazo Ay, al acostarme siempre me ando tan cho Ay, al acostarme siempre me ando tan cho Cuando yo me acuesto yo no me desvego Cuando yo me acuesto yo no me desvego Es que a mi mujer ya yo no la quiero Es que a mi mujer ya yo no la quiero No la beso, no la abrazo Que no le digo que yo la amo Que no la mimo, que no la beso Que no la quiero, que no le hablo Ya yo tengo un mes que yo no la abrazo Ya yo tengo un mes que yo no la abrazo Es que a mi mujer ya yo no la amo Es que a mi mujer ya yo no la amo Que no la beso Que no la abrazo Que no le digo Que yo la amo Que no la mimo Que no la beso Que no la quiero Que no le hablo Que no la beso Que no la abrazo Que no le digo Que yo la amo Que no la mimo Que no la beso Que no la quiero Que no le hablo Que no la mimo Que no la veo Que no la busco Que no la abrazo Y mi amigo el zafino me dice Johnny Galar Johnny Galar Deja la tranquila mi hermano Porque tú tienes Mucho más caché Que no la beso Que no la abrazo Que no le digo Que yo la amo Que no la mismo Que no la beso Que no la busco Que no le hablo Que no la mimo Que no la veo Que no la quiero Que no la abrazo Que no la miro Que no la beso Que no la mimo, que no le hablo No, 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 no Mami, así no, así no Porque mi piel te rosa y no me sientes Porque cuando me besas sueñas que eres a mí Y por hablar idiomas que son tan diferentes Ya no nos queda nada que hacer ni que decir Mejor será marcharnos por caminos diferentes Curando más heridas Que no hayan golpes bajos por culpa de un fracaso Que es culpa de los dos Que ya es bastante daño tener que separarnos Con esta despedida Que no hayan golpes bajos Digámonos adiós Digámonos adiós Hoy borraré tu historia de mi mente Me negaré a mí mismo Que ayer te conocí Y que de una vez por todas Y definitivamente Te marchas de mi vida Y yo vuelva a vivir Mejor será marcharnos por caminos diferentes Curando más heridas Curando más heridas Que no hayan golpes bajos Por culpa de un fracaso Que es culpa de los dos Que ya es bastante daño tener que separarnos Con esta despedida Que no hayan golpes bajos Digámonos adiós Digámonos adiós Zafino Mejor será marcharnos por caminos diferentes Curando más heridas Que no hayan golpes bajos Por culpa de un fracaso Que es culpa de los dos Que ya es bastante daño tener que separarnos Con esta despedida Que no hayan golpes bajos Digámonos adiós Digámonos adiós Que no hayan golpes bajos 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 Señora, me gusta usted lo bastante Paso por su casa adelante para verla un instante Señora, señora, siento que la quiero Pensando los días enteros pensando de cómo acercarme a usted Señora, aunque a usted no lo crea Aunque piense que mienta, me he enamorado de usted Señora, me paso las noches en vela Escribiendo un bello poema dedicado a usted Señora, señora, me he enamorado de usted Señora, señora, sin su amor no sé qué hacer Señora, señora, por mi mente siempre está usted Señora, señora, sin su amor no viviré Señora, señora, como me gusta mirarla a usted Como me gusta Tócame así Señora, señora, con la cara Ni la ninguna Señora, señora, sin su amor no existen Señora, señora Señora, a cada hora usted Señora, señora Cómo me gusta mirarla usted Señora, señora Paso las noches en vera escribiéndole a usted Señora, señora Señora, a cada hora usted Señora, señora Cómo me gusta mirarla usted Zampiro Caché Andando voy por los caminos de la juventud Quiero saber si estoy soñando este amanecer La luz del sol le da mis ojos con su retorno Y a tu figura le da tal calor Que estoy pensando que es amor Qué dicha de vivir Qué hermoso es conocer La ilusión de un amor por primera vez Qué bonito es Qué bonito es Qué dicha de vivir Qué hermoso es conocer La ilusión de un amor por primera vez Andando voy por los caminos de la juventud La realidad La realidad solo se vive para amar Quiero vivir eternamente para amarte así Y tal caminos de la juventud Y tal camino que haya recogido Será distinto junto a ti Qué dicha de vivir Qué hermoso es conocer La ilusión de un amor por primera vez La ilusión de un amor por primera vez Qué bonito es Qué dicha de vivir Qué hermoso es conocer La ilusión de un amor por primera vez El mismo caché ¡Safiro! Qué hermoso es conocer Qué hermoso es conocer La ilusión de un amor por primera vez Qué bonito es Qué dicha de vivir Qué hermoso es conocer La ilusión de un amor por primera vez Mi amor ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te quiero? Qué dicha de vivir Qué hermoso es conocer La ilusión de un amor por primera vez Qué bonito es Qué dicha de vivir Qué hermoso es conocer La ilusión de un amor por primera vez La ilusión de un amor por primera vez Qué hermoso es conocer La ilusión de un amor por primera vez Qué hermoso es conocer La ilusión de un amor por primera vez Qué hermoso es conocer La ilusión de un amor por primera vez ¿A dónde te metiste? ¿A dónde te metiste? Que no te pude ver Yo no soy un relajo Mira lo que vas a hacer Yo no sé a dónde te metes Dímelo, querida Si tienes un amor por primera vez Esto se termina Yo no sé a dónde tú estabas Que no estabas aquí Yo vine a estar contigo Y tú te olvidas de mí ¡Gracias! 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 Mal de día estoy pensando Eso no me gusta Y no me está a gustar Eso no me gusta Eso no me gusta Cuando te vengo a ver Eso no me gusta Un cuento me sabe qué se hace Eso no me gusta Yo no sé dónde tú estabas Eso no me gusta A mí, dímelo querido Eso no me gusta Todo nuestro se termina Eso no me gusta Yo no sé dónde te metes Eso no me gusta Cuando te vengo a ver Eso no me gusta Mal de día estoy pensando Y no me está gustando Mal de día Cuando te vengo a ver Que no me gusta Gracias ¡Gracias! Son las mismas que alumbraron, con sus pálidos reflejos, bondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer año La vieja calle, donde le código, tuya es mi vida, tuyo es mi querer Bajo el burlón, mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven volver Volver Con la frente marchita, las nieves del tiempo, platearon mi sien Sentí, que es un sopló la vida, que veinte años no es nada que febrir la mirada Errante en la sombra que busca y te nombra Vivir, con el alma aferrada, a un dulce recuerdo, yo lloro otra vez Tengo miedo del encuentro, con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches, que pobladas de recuerdos, en cadena y en mi soñar Pero el viajero que oye, tarde o temprano, detiene su alma Más el olvido, que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión Guardo escondido, guardo escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón Volver Volver Con la frente marchita, las nieves del tiempo, platearon mi sien Sentí, que es un sopló la vida, que veinte años no es nada que febrir la mirada Errante en la sombra, que busca y te nombra Vivir, con el alma aferrada, a un dulce recuerdo, yo lloro otra vez Mi amor, así, así Mi amor, así, así Mi amor, así Mi amor, así Mi amor, así Vuelve Volver Con la frente marchita, las nieves del tiempo, platearon mi sien Sentí que es un sopló la oída, que veinte años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, que busca y te nombra. Viví con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy ahora te ves. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Estar sin ti, no soy feliz, yo no puedo más, estar sin ti, no soy feliz, sin ti. No soy feliz porque tú no estás conmigo, la cama no duele a ti, le falta tu aroma, le falta tu presencia, mi cuarto está vacío sin ti. Casi no puedo dormir, por las noches te presiento, más cuando despierto, solo estás en mi pensamiento. Yo no puedo más, estar sin ti, no soy feliz, yo no puedo más, estar sin ti, no soy feliz. Yo no puedo más, estar sin ti. Es que 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 no puedo más, estar sin ti. ¡Gracias! Que no sabe comprender lo mucho que me gusta y que la quiero tener Ella piensa mal de mí, que no es verdad mi cariño Que lo mío no es amor, que para ella soy un niño Ella piensa mal de mí, que no es verdad mi cariño Que lo mío no es amor, que para ella soy un niño ¡Ay! ¡Cómo me gusta esa mujer! ¡Safiro! Esa mujer a mí me gusta, a mí me gusta como quiera Esa mujer a mí me gusta, a mí me gusta como quiera A mí me gusta esa mujer, yo la quiero tener Para mirarla, para quererla, hasta más no poder Esa mujer a mí me gusta, a mí me gusta como quiera Esa mujer a mí me gusta, a mí me gusta como quiera A mí me gusta como quiera, a mí me gusta como quiera Esa mujer a mí me gusta, a mí me gusta como quiera ¡A mí me gusta como quiera, a mí me gusta como quiera, a mí me gusta como quiera ¡Safiro! 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 Esa mujer a mí me gusta, a mí me gusta como quiera Esa mujer a mí me gusta, a mí me gusta como quiera A mí me gusta esa mujer, yo la quiero tener Para sentirla por siempre con este su querer Esa mujer a mí me gusta, a mí me gusta como quiera Esa mujer a mí me gusta, a mí me gusta como quiera A mí me gusta como quiera, de muchas maneras Quiero tenerla conmigo toda la noche entera Esa mujer a mí me gusta, a mí me gusta como quiera Esa mujer a mí me gusta, a mí me gusta como quiera Esa mujer a mí me gusta, a mí me gusta como quiera Esa mujer 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 a mí me gusta como quiera Romántico, romántico, soy tuyo Hoy he quedado solo, estoy sin ella y sin ti Ella es toda mi amante, tú la mujer que me hace feliz Hoy has descubierto que a tu amor no le he sido fiel Que había mentido, que he compartido con mi amante tu querer Y me ha dejado la amante, tú lo vuelves domingo Hoy estoy en soledad, sin un cariño Y necesito de ti, tú necesitas de mí Ven a mis brazos vida mía, sin ti yo no puedo vivir Y pido que me perdones por el mal que dices en ti Perdóname vida mía, sin ti no puedo vivir Hoy has descubierto que a tu amor no le he sido fiel Que había mentido, que te he engañado en brazos de otra mujer Y me ha dejado la amante, tú no vuelves conmigo Hoy estoy en soledad, sin un cariño Y necesito de ti, tú necesitas de mí Ven a mis brazos vida mía, sin ti yo no puedo vivir Alejado de ti, alejado de ti Ven a mis brazos vida mía, sin ti yo no puedo vivir Yo estoy en mis brazos vida mía, sin ti yo no puedo vivir Zafiro Emanuel Quiero tenerte Junto a mí Junto a mí Junto a mí Sin ti no puedo vivir Junto a mí Quiero tenerte Junto a mí Entra Junto a mí Junto a mí Para ti, esta canción, señora, porque estás en lo profundo de mi corazón Señora, me gusta a usted lo bastante, paso por su casa adelante, para verla un instante, señora Señora, siento que la quiero, me paso los días enteros, pensando de cómo acercarme a usted Señora, aunque a usted no lo crea, aunque piense que mienta, me he enamorado de usted Señora, me paso las noches en vela, escribiendo un bello poema, dedicado a usted Señora, señora, me he enamorado de usted Señora, señora, sin su amor no sé qué hacer Señora, señora, por mi mente siempre está usted Señora, señora, sin su amor no viviré Señora, señora, como me gusta mirarla a usted Como me gusta, tócame así Señora, señora, sin su amor noshit be Gracias por ver el video. 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 Cuando tú siembras en otro país, se queda todo allá. Por eso te pido, cuando tú vuelvas en Navidad, te quedes en tu tienda. Porque poco a poco perdemos un dominicano. Zafirito, Zafirito, Zafirito. Ay, no quiero perder un minuto más sin pedirte que te quedes en Navidad. Ahora cuando vuelvas en Navidad. Porque poco a poco perdemos un dominicano. Ahora cuando vuelvas en Navidad. Porque poco a poco perdemos un dominicano. Ahora cuando vuelvas en Navidad. Porque poco a poco perdemos un dominicano. No quiero perder un dominicano. No quiero perder un dominicano. No quiero perder un dominicano. ¡Safiro! Con el alma, con la vida Porque tú eres la mujer de mi pasión Yo te quiero, yo te adoro Porque tú eres la que me brinda el corazón Ay, con el alma, con la vida Porque tú eres la mujer de mi pasión Yo te quiero, yo te adoro Porque tú eres la que me rompe el corazón Porque la música es la expresión de los pueblos De los pueblos latinos, de los pueblos hermanos ¡Y del mundo! Mándelo a tocar, pa' que lo bailemos Mándelo a tocar, pa' que lo bailemos El merengue nuevo, Emilio queriendo Emilio queriendo, y yo sin querer Y yo sin querer Mi buena gloria es tu lado Que es mi también, mi también, mi también Mándelo a tocar, pa' que lo bailemas Y yo sin querer Y yo sin querer Y yo sin querer A mi pueblo de Santo Domingo Hoy, mañana y siempre El mismo ¡Samiro! Samiro Cuando yo me siento triste Cuando estoy atormentado Así mismo tú te sientes Porque estás siempre andando Que quizá estoy soñando Aunque despierto me veo No sueño todo y creo Lo que en verdad estoy sintiendo Yo sé que vivo Porque tú vives Yo sé que tú, amor Siempre me amará Yo sé que vivo Porque tú vives Yo sé que tú, amor Siempre me amará Tú vivirás en mí Yo viviré en mí Ya lo verás Ya lo verás Tú vivirás en mí Yo viviré en mí Ya lo verás Ya lo verás Tú vivirás en mí Yo sé que vivo porque tú vives Yo sé que tú siempre me amas Tú vivirás en mí Ya lo verás Ya lo verás Tú vivirás en mí Yo viviré en mí Ya lo verás Ya lo verás Yo sé que vivo porque tú vives Yo sé que tú siempre me amas Tú vivirás en mí Yo viviré en mí Ya lo verás Ya lo verás Tú vivirás en mí Yo viviré en mí Ya lo verás Ya lo verás Yo viviré en mí Tú vivirás en mí, yo viviré en mí, ya lo verás, ya lo verás Tú vivirás en mí, yo viviré en mí, ya lo verás, ya lo verás Te estoy cantando con sentimiento porque te llevo muy dentro Tú vivirás en mí, yo viviré en mí, ya lo verás, ya lo verás Tú vivirás en mí, yo viviré en mí, ya lo verás, ya lo verás Yo sé que vivo porque tú vives, yo sé que tú siempre me amarás Tú vivirás en mí, yo viviré en mí, ya lo verás, ya lo verás Tú vivirás en mí, yo viviré en mí, ya lo verás, ya lo verás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.